¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? ¿Te duele? Sí, eso es, eso es. Si no es... Parece estar sufriendo mucho todo el tiempo. Vamos a sacar una radiografía de su cuello y también de toda la columna. Sí. Para ver qué está pasando. Ok. ¿Ok? Mmm, aquí está el problema. Se ve doloroso. Debo decirle al papá de Bubu. Encontramos algo que no esperaba. Un gran cálculo en su vejiga. No puede ser. Con base en el tipo de cristales que vemos en la orina, este cálculo seguramente no puede disolverse. Y la cirugía sería la mejor opción. Lista. Bien. Es satisfactorio cuando terminas la cirugía y todo salió bien sin complicaciones. Pero una cirugía así es siempre un riesgo, sobre todo en animales mayores con condiciones como las suyas. Por suerte, le fue bien.